y bueno aquí continuamos en el capítulo 7 vamos a ver entonces y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho lo que está en la mierda, se ve por aquí ¡Gracias! 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 ¡Cada! ¡Qué está pasando! ¡Ayuda! 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 ¿Qué? 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 Otra ronda. Otra ronda. Leon te necesita. Rápido. Ya voy. Un segundo. Un segundo. Otra ronda. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Te voy a dar cuerpo sagrado. Ya se se la han dado bien. Y un trato con Luis. Qué bien. Sentimental, la vida. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. El ámbar. Es la imagen de la reserva y sí. No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Sé que Aiden se ha puesto sentimental. Bueno. Hasta aquí. Entonces terminamos el... El separa wey de hada. Ah, parece que lo dirige a otra gente. Es el separa wey. Director de cinematografía. Productores. Está chulo. El diva wey es que era ahí. Bueno. Nos vemos y entonces nos estará moviendo en una próxima serie. Nos vemos.